El reality se fue al pasto. Las agresiones, el maltrato y la violencia extrema dentro de la casa detonó una bomba que iba a dejar esquirlas dentro y fuera del juego. La producción escuchó las señales de alarma e intentó poner un manto de piedad. Afuera estaba todo estallado. Era el origen del operativo Lavandina. La paz duró poco, demasiado poco. La ira contenida al final sacó a la luz lo peor. Total, no hay todo lo que haces. Mentiroso, falso, de mierda. Falso. Falso. No es buena. Qué bueno. Así que la respetas. Qué bueno, ahora la respetas a tu vieja, que la oías. Ahora la respetas a tu vieja, que la oías. No, la amo, así que la respetas, ¿ok? Bueno, dale, dale un besito. La respetas. Besito. Un besito, besito. Un besito, porque entrás en negativa y te hago. Sí. El operativo Lavandina se diluyó en un abrir y cerrar de ojos. El eje violento del reality sigue intacto. La furia de furia y de todos está más viva que nunca. El fantasma crece. La esencia feroz del programa late. ¿Podrá alguien cambiarla? Todo el mundo ve todo lo que haces. ¿Estás tiroso? Falso de mierda. Falso. Falso. ¿Qué te pasa? ¿Tenés cámara? Nada más. Vos sos el que querías cámara. Falso de mierda. ¿Qué te pasa? ¿Tú me apoyas, mi fano y todo? Ahora se las vas a tener que arreglar solito. Tengo que ir a dormir. Un momento rey bien. Bla, 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 bla. Escándalo. Los dos somos un escándalo. Pero, furia. Bla, 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 bla. ¿Qué miedo que tenés, papu? Oye, le, porque es mi amiga. O sea, es que le molesta que está acá con Virginia. Bueno, capaz que no quiere ser más tu amiga. No quiere ser más mi amiga. ¿Qué sabías? A llorar al campito. Ya, para allá. Y vos no tengo por qué hablar con vos tampoco, porque me chupas un huevo. Sinceramente me chupas un huevo. ¿Entendés? Vos sos la amiga de él y venís a acompañarlo. Está bien. ¿Entendés? No tengo por qué tener relación con vos. Corta. Yo también me merezco disfrutar y quiero que me peleen. Me gustaría que Emma se vaya de la casa. ¡Vamos, carajo! ¡Oh, mucha mierda! ¡Vamos, vamos! En este caso juegan las visitas. Ustedes están atrás. Y para esta placa los jugadores originales son arrastrados. Ok. Ok. Listo, chicos. Disfruten. Los veo el mañana. ¿Cómo le cuidan el culo? ¿Cómo le cuidan el culo? ¿Cómo le cuidan el culo, loco? Y yo se lo explico. Y sí, obvio. Si te tenés que ir, hijo de puta. No es ni una mierda. Qué bueno. Así que la respetas. Qué bueno. Ahora la respetas a tu vieja. Que la oías. Ahora la respetas a tu vieja. No, la amo. Así que la respetas. ¿Sí? Bueno, dale. Dale un besito. La respetas. Un besito. Un besito. Un besito. Te amo. Un besito. Porque entrás en negativa y te hago... No importa. Estás en el 7.